Ooooooh, hola mis monotones, a los abuelos de Cualestay, estamos en un nuevo video de Prototype 2 y bueno, más a continuo lo dejamos. Víbora 2-1, ¿la recibes? Lux, creerá que soy uno de ellos. Víbora 2-1, aquí Jaquemate. ¿La recibes? Jaquemate. El golpe de Heller contra esos científicos ha agitado el avispero. Gente que está acelerando el programa de armamento. Protege las instalaciones a toda costa. Y si ves a Heller, mátalo. Entendido. James, tengo algo de información sobre las pruebas con civiles. Están inyectando algo a los prisioneros. Algo... algo extraído de un monstruo infectado. Estoy en ello, voy a comprobarlo ahora mismo. Cuidado, quizá tengas que... ¿Hacerme pasar por un puerco de la Blackwatch para entrar? Sé cómo hacerlo. A todas las unidades cercanas de la Blackwatch, soy el doctor de alguien. Contente la mi director del centro de investigaciones Long Shadow. Disponemos de medidas de seguridad biométricas que incluyen lectores de huellas de accidentes y ADN en las entradas. Dicho queda, que a nadie le dé un ataque si lo paramos para escanearlo. ¡Vaya! Seguro que ese tipo fumaba. ¡Vaya! Seguro que ese tipo fumaba. ¡Mira! Seguro que ese tipo fumaba. Ah. Demorada. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Atrás! ¡Tiene convulsión en un retorcedón! ¡Se supone que está cerrado! ¿Por qué se retorce? Debe decir algún factor eterno. El protocolo no ha cambiado. ¡Ceda al sujeto! ¡Ahora mismo! ¡De acuerdo! Tenemos un enemigo en el campo de pruebas. ¡Droga, plomo! ¿Qué? ¿Te ha gustado eso, pedazo de cabrón? ¡Droga, plomo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El canal no autorizado será sancionado con toda severidad. Cabo, aquí ve a mí. ¿Qué son estos informes de que la Hidra está muerta? Tenemos un objetivo que les traje este sitio. Me importan un carajo tus clases de baile. Has echado por tierra meses de investigaciones. Matadlo, matadlo ya. Blanco principal detectado. Permiso para disparar. Joder, así me será más fácil. Solicito informe. El objetivo ha desaparecido. No hay ni resto de él. ¡Mierda! Bien, asegurad del perímetro hasta que llegue el equipo de limpieza. Leyente, nuestro futuro está en sus manos. Veamos que... ¡Ah! Bork, aquí ve a mí. La instalación es un desastre. Un enemigo ha destruido la Hidra y... Calma. Hemos extraído ADN de la Hidra suficiente para completar la fase 1. Estamos listos para pasar a la fase 2. Va a por mis hombres, Bork. Yo puedo ser el siguiente. Tengo que salir de aquí. Ya no es seguro. Hablaré con Rooks a ver qué se puede hacer. Fase 2, ¿eh? Fase 2, ¿de qué? Fase 2, ¿de qué? Bueno, chavales, voy a cortar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, favoritos, suscribíos. Hasta la próxima. ¡Adiós!